Seres humanos que habitan a lo largo y ancho de la tierra, bienvenidos una vez más a su programa Animatón. Estamos en la octava edición, muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Esto es Animatón, un programa sobre diseño, animación y multimedia, producido por Presumiendo Péxico, Casa Productora, SAE Institut México y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal, esta es la única sudadera que tengo y aquí a mi lado están dos amables muchachos, el maestro Jesús. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y quién nos está acompañando? Cuéntanos. Nos acompaña Raúl González, alias Rulas Calaca, con quien vamos a estar platicando un ratito más acerca de su trabajo, diseñador gráfico de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros Raúl, pronto lo van a conocer un poquito más, pero antes de eso tenemos unas noticias sobre efectos visuales, vamos a hablar un poquito de una agenda cultural, un evento en Morelos que se está aproximando, todo eso y más en Animatón. ¿Vámonos? ¡Vamos! En nuestra sección de noticias vamos ahora a llevar un formato un poquito más conciso y a discutir los temas que les vamos a estar compartiendo y lo que traemos hoy es una nota de... en relación a VFX, les compartimos ahorita en VideoWall cómo fue que Image Engine, empresa dedicada a efectos visuales, creó a Drogon de Game of Thrones. Ah, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, esto es muy importante, si no han visto Game of Thrones, corran, sálvense, séptima temporada, huyan, 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 por favor, porque esto puede costarnos la cabeza a todos los aquí presentes. Perfecto, pues ahí está el aviso, les vamos a poner ahí la advertencia, los spoilers. Para platicar de este tema, aquí discutir un poquito y que traigamos a la mesa un poquito de opiniones. Tenemos el reel de producción y se me hizo interesante, nos hicieron llegar de hecho de Image Engine, nos comparten su trabajo ellos pues promoviéndolo y dando ahí gala de su expertise y su técnica. Y lo que nos comparten es que ellos para justo hacer el rig del vuelo, usan como referencia naturaleza. Entonces ellos mezclan y sacan de esta fantasía, están utilizando un furage de un vuelo del águila, de un murciélago y en base a eso empiezan a generar estas criaturas fantásticas. Entonces está ahí interesante para que vean que pues justo estas criaturas también están, sí están basados, estos rigs tienen mucho trabajo desde cómo se comportan estos animales, cómo se mueven sus músculos, todo eso está muy muy inspirado en la verosimilitud. Es un tema mucho con las películas de ciencia ficción, de fantasía, que estás inventándote un mundo nuevo que no existe, que nadie sabe cómo funciona, que se tiene que sentir como si realmente pudiera ser, que fuera viable. Y entonces apoyarse en nuestro mundo real, en las cosas que ya existen, en la física, en la anatomía, puede hacer que algo que nadie ha visto como un dragón sea creíble, ¿no? Sea aplausible. Exacto, sí, exacto. Sí, son muchos, muchos esfuerzos. De hecho, se ganan, ¿no? Ese título de artistas de VFX no solo son técnicos y ingenieros en computación, sino que sí es gente que se dedica de lleno a darle vida, ¿no? Y ese es como el interés principal. Y bueno, pues traje este como para poner en la mesa y discutir un poquito este tema de las referencias. También hablar de que un estudio de VFX, ellos ahorita muestran este reel y de hecho si entran por ahí a su canal de Vimeo de este video, pues no falta por ahí los comentarios positivos, negativos, porque ellos están presentando el reel y ellos exclusivamente se dedicaron a esta parte de hacer el CG del dragón y entran por ahí unos artistas de VFX a decir, ay, el estudio está presentando como si ellos hicieran todo. Y pues no, obvio no, ¿no? Entran ahí varios departamentos en producción, como los que hacen el compositing, los que hacen la parte del chroma keyging. Entonces, sí, ese esfuerzo colaborativo ya son estudios regados para estas megaproducciones regados en varias partes del mundo, ¿no? Sí, sobre todo series de televisión que tienen muchísimas, 10 horas de contenido al año, ¿no? Más o menos tienen que estar sacando. Entonces participa gente de todo el mundo, muchísimas empresas, es algo que no puedes simplemente dárselo a uno porque se cae eso y se viene todo abajo y no te puedes dar ese lujo cuando estamos hablando ni de Game of Thrones, ni de nada en este momento. Una serie triple A, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y eso, una serie triple A que también en los últimos episodios, cuando tuvimos por ahí invitado a Emiliano Topete, nos decía que esto Game of Thrones, el estándar de calidad que ya se espera para televisión, ya no distingue de lo que hay en el cine, ¿no? O sea, ya son producciones, como dices, triple A, ¿no? Muy, muy sofisticadas y que lo curioso o lo que es bien crudo para los estudios de animación, los productores de contenidos, nos chutamos dos, tres años desarrollando este proyecto y la gente entra a Netflix y un día se echó los veinte. Sí, se echó los quince, veinte. No, además está tremendo esa cuestión, como dicen ustedes, todas las horas que deben producir al año y básicamente debe haber un estándar que diferencie las películas de las series, o sea, pero visualmente ya es como muy difícil o la línea ya es como muy borrosa, por así decirlo, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de trabajo, la cantidad de estudios, la cantidad de gente que va a estar involucrada para que la serie se vea como se ve. Sí, 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 es un trabajote. Realmente las diferencias que terminan habiendo entre series y películas son más de un tipo presupuestal, ¿no? Ocasionalmente, o sea, para la audiencia, ¿qué diferencia hay entre ver un episodio de Game of Thrones y una película de los Avengers? O sea, si les emociona, si les convence, si se la pasan bien, no saben pues qué costó más, qué costó menos, qué tomó más o menos tiempo. Claro, y no sé, por ejemplo, digo, yo hace poquito, así como anécdota, vi El Señor de los Anillos, y ya se ve, los efectos se notan, y por ejemplo en Game of Thrones, pues es un estándar mucho más alto, obviamente son muchos años después, pero fíjate ya como en ese tiempo ya las series han superado por muchas las películas de esa época, siendo que El Señor de los Anillos fue una súper megaproducción, ¿no? Para su época. Sí, 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 comparas ahorita una serie, una serie triple A contra una película de hollywoodense hace unos años. Que ganó el Oscar a Mejor Película en 2003, entonces sí es una diferencia ya abrumadora y digo, son varios años, pero pues ahí está, ¿no? O sea, se ve. Está avanzando. Está muy cañón. A una velocidad impresionante la tecnología y el arte y todo. Sí, está increíble y pues es muchos esfuerzos, ¿no? O sea, como no dejar de mencionar que entran muchos departamentos y que tengamos esa conciencia, acá en México ya se empiezan a hacer VFX, siempre empieza por el mundo de la publicidad y cada vez ya se empieza ahí a colar hacia el cine y hacia otras producciones, pero que es el esfuerzo de muchísima, muchísima gente, ¿no? O sea, por eso cuando vamos al cine y cierra son como tiras y tiras y tiras de créditos. Y es una industria que deja también muchísimo dinero, como que de pronto no se valora este asunto de para qué vamos a invertir en nuestro país por hacer cine, por hacer animación, o sea, no lo toman en cuenta en términos estatales o este tipo de cosas, pero deja una derrame económica muy importante, muchísimos empleos y hay que poner todos como de nuestra manita para que también se pueda generar aquí, sobre todo considerando que en México se consume tanto. Claro. Tenemos que producir lo equivalente. Y que estamos junto a un país que básicamente es uno de los mayores productores de cine a nivel mundial, ¿no? Que no se sigan comiendo nuestro mandado. Sí, no, digo, es un tema ya viejo, pero también como nosotros como artistas, también la parte de además de generar, crear conciencia de que esto es una industria, pues, importante y grande, ¿no? Pero bueno, es así como el tema de siempre, ¿no? El gran tema. El gran tema. Perfecto. Pues para, ya seguiremos discutiendo en próximas sesiones acerca de VFX, ojalá pueda mostrar también gente que esté desarrollando VFX aquí en México, y pues recordarles que el footage que estuvimos viendo nos lo proporciona Image Engine, nos lo comparten, y que entren a ver su trabajo, busquen Image Engine ahí en Google y van a checar trabajo de VFX, ellos han hecho trabajos para Chappie, para Mundo Jurásico, Bestias Fantásticas de dónde encontrarlas, y recientemente los dobles digitales de Logan. Entonces, maestros para esta parte del CG. Mucho quiero. Y pues recomendación para, si les gusta inspirarse, entrar a ver un poquito de las tripas, le entren y van a ver breakdowns de cómo se hace el montaje de sus efectos. Vale. Vamos cerrando con esta sección y nos vamos corriendo con nuestro invitado, ahora sí. Bien, pues estamos de vuelta y tenemos ahora aquí a Raúl de invitado, y para presentarlo, bueno, Raúl González, alias Rulas Calaca, es diseñador de Motion Graphics de la Ciudad de México, ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos para cine, TV y hacer colaboraciones como artista freelance de ilustración y animación para marcas internacionales desde hace ya varios años, experiencia en televisoras nacionales, y experiencia como artista independiente brindando servicios para promoción y publicidad. Pues para arrancar, que nos platiques un poquito de tu background, de tu formación, de qué tipo de proyectos estás desarrollando actualmente. Ok, pues bueno, les platico, yo básicamente estudié diseño gráfico, estudié del 99 al 2002, ya tenía un rato, y estudié diseño porque en ese entonces aquí era como muy complicado encontrar la carrera de animación, no recuerdo bien si, según yo, no existía, pero... Seguramente no. Seguramente no, entonces lo más cercano que encontré a esa disciplina pues fue el diseño, además de que siempre me gustó toda esta cuestión de, como de la gráfica, ¿no? No sabía si estudiar ingeniería en sistemas o diseño gráfico, me acabé inclinando por diseño y me alegro mucho porque pues me encanta. Posteriormente entré a postproductoras haciendo animación tridimensional, después me especializé un poquito más en motion graphics y a la fecha es lo que me dedico junto con ilustración. Estuve igual, elaborando, les comento, en productoras, estuve en televisoras y actualmente estoy de independiente hace ya dos años y algo, si no mal recuerdo. Y pues, ¿qué les comento? Pues está padre porque básicamente me da la oportunidad de colaborar con marcas, tanto aquí en México como fuera, conocer mucha gente, también un poco ver desde fuera de la burbuja como todo el ámbito laboral en México, de la industria me refiero, como es trabajar tanto entre una empresa como trabajar para una empresa fuera de ella y sigue, cambia mucho y también la cuestión de tratar con clientes ahorita que ya sea toda esta onda de internet súper, pues bueno, desde hace muchos años, ¿no? Súper auge como es trabajar remotamente, ya saben que por Skype, que por Google Hangouts, todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues saber o conocer un poquito más de la cultura laboral de otros países fuera de aquí. Y esa cuestión de poder comparar cómo se trabaja en México, cómo se trabaja afuera, pues sí te abre un poquito como el panorama de tu responsabilidad y tu alcance como artista. Y creo que en estos dos años y feria que he estado afuera, he aprendido mucho más como en cuestión de conocerme que estando dentro de una empresa. Y no me encantaría volver a trabajar para una empresa, pero pues digo, ahora sí que nunca digo nunca. Y básicamente... No hay que cerrarse puertas. Sí, no, no, para nada. No, no. Y cuando colaboro, pues obviamente quedar bien y hacer el trabajo, en primer lugar, pues que todos queden satisfechos, tanto el cliente como yo. Y cuando trabajas fuera, pues un poco la aventura de conocer a tu cliente, porque digo, no es lo mismo, yo he tenido chance afortunadamente de trabajar para un cliente japonés que trabajar para un gringo, trabajar hasta para un cuate en Medio Oriente, ¿no? O sea, sí cambia mucho el enfoque de cómo te dan el trabajo, qué es lo que te piden, la demanda, cómo ven ellos, pues básicamente cómo debe ser un proceso. Y también es un poquito enseñarle al cliente y también confiar en ti, la cuestión de ok, voy a hacer esto, pero yo lo hago de esta forma. Tú lo ves así, pero un poquito como mediar las dos cosas para que, como les comenté, tanto el cliente como yo quedemos satisfechos con lo que se está haciendo. Tú te adaptas a su cultura y ellos se adaptan un poco a la tuya. Sí, exacto. Creo que, sí, creo que en cuestión 50-50, porque si ellos al final me preguntan cómo es que yo trabajo o cómo es mi proceso y se van ajustando a mis calendarios, a mis formas de entregar, pero al mismo tiempo tengo que ajustarme a su ritmo de trabajo de ellos, a sus entregas y porque ellos también, o sea, muchas veces son el intermediario entre un cliente y yo, muchas veces son directamente al cliente. Entonces varía mucho la cuestión de cómo se trabaja, depende para la marca, si es una agencia, si es una marca, si es un individuo y además de qué país está recibiendo esta persona. ¿Crees que puedas darnos como algún ejemplo un poquito más específico sobre un caso que te haya llamado la atención o que te haya sorprendido? Sí, este, sí. Nada, pues por ejemplo, he trabajado para un cliente en San Francisco, es una aplicación, bueno, para Evernote en San Francisco y su cultura es muy como de comparte todo contigo, mírate, ese es el proyecto, te dan como carta abierta, tú sé creativo, lo que más quieras, haz lo que, vuélate y ese es el proyecto, te lo presentamos de pe a pa y te, como que te introducen al proyecto súper bien, entonces tú estás empezando a hacer algo y ya sabes exactamente de qué es, cuál es como la filosofía detrás de todo lo que estás viendo, porque te pasan assets, te pasan lo que necesitas, ¿no? Porque tú obviamente también tienes un cliente y le pides cosas, ¿no? No puedo trabajar sin, no sé, cuestiones básicas como un logo o tus gráficos o tu imagen o tus pantones, ¿no? Y los gringos, al menos los que me han tocado a mí, son muy abiertos en ese sentido. Un poquito por el lado opuesto, por ejemplo, me ha tocado trabajar con japoneses y ellos son un poquito más herméticos como en cuanto a cuánto te comparten del proyecto, te dan lo necesario, nunca te dan más y como que sí te controlan mucho hacia dónde vas, qué haces y en cuanto te sales un poquito te dicen oye, oye, espérate, es como más para acá, no te vueles tanto y tú, ah, bueno, ok. Y bueno, pues vas conociendo gente, ¿no? Claro. Este, más o menos así va la onda. Está muy interesante porque finalmente ningún método es 100% el correcto o el incorrecto, sino que tienen sus ventajas y sus desventajas. Claro, y eso fíjate, es bien importante porque creo que, digo, fuera de lo poco o mucho o normal conocido que yo sea, creo que como que lo que yo puedo brindar a la gente que está viendo esta show, es que justamente si es gente joven y está empezando a, o se decide a independizarse o ser freelance desde el comienzo, saber justo que como esta cuestión de que no hay proceso malo, realmente tu proceso es tuyo y tú te vas formando conforme vas trabajando cada vez más con la gente. Y como va a haber clientes que te digan, ¿sabes qué? Te respetamos totalmente tu proceso, vuela, te haz lo que tú opines y el resultado es bueno. Tanto otros que te controlan más, pero no, pero significa que lo que hagas esté mal. Realmente hay mil formas de llegar al resultado correcto y eso es creo que lo que los chavos tienen como los chavos. El tabú, ¿no? De que hay un solo camino al correcto. Exacto. Es que yo, por ejemplo, siempre desde que empecé, no sé, empecé haciendo 3D y dije, es que ching, yo quiero llegar a hacer esto, pero tiene que ser como que a fuerza por el camino A. Realmente no, te das cuenta de que A y B, C, D, F, hasta Z. Y eso es lo que como artista vas aprendiendo conforme la experiencia, ¿no? Además de que vas tomando confianza en lo que tú haces, te vas conociendo hasta, pues tú, como que tu abanico de posibilidades, de habilidades y te vas volviendo creo que más específico y al mismo tiempo también vas aprendiendo cosas nuevas. O sea, es como todo un proceso y creo que eso es lo padre del freelance. De que, pues, cada cliente, cada situación es distinta, te va a llegar de manera diferente y tú tienes que saber cómo enfrentarla. Y, por ejemplo, una empresa muchas veces es como el confort de que siempre es lo mismo. Es muy… Sí, un proceso ya establecido. Como establecido. Y hacia afuera hay diversidad de clientes, diversidad de procesos. Digo, tampoco digo que una sea mejor que la otra. O sea, va a haber gente que se ajuste más a un esquema o gente que se ajuste más a ser independiente, ¿no? Pero al final es bueno, creo, que probar por un periodo a las dos para saber en cuál te sientes más cómodo. Claro. Es muy interesante esta balanza seguridad-libertad de alguna manera. Sí, nada más de que, no sé, puedo trabajar en mi casa, pues yo tengo mi tiempo, puedo estar en el sitio con mis pantuflas de dinosaurio y no nadie me dice nada, ¿no? Sí, está padrísimo. Está increíble eso. También al mismo tiempo es un poco como solitario porque realmente estás ahí de repente solo, ¿no? Y autodisciplina también. Y autodisciplina de me levanto a tal hora, sé que tengo que avanzar esto, esto, tengo que entregar tal fecha. Entonces, saber muy bien cómo administrarte y eso me costó, por ejemplo, a mí algo de trabajo. Claro. Y también imagino que es muy importante la difusión que das a tu trabajo, a tu labor para seguir consiguiendo clientes y para darte a conocer. Sí, no, es súper importante. Ahorita les comenté, con internet básicamente es súper diferente y es súper, no voy a decir fácil, pero es como muy accesible tener todo para que ahí arriba. Para proyectarte, ¿no? Para proyectarte y que la gente lo vea. Yo he tenido la fortuna de que subo cosas a redes y, no sé, en una ocasión subí algo a Dribbble y inmediatamente al día siguiente me contactan. Así es como de, órale, pues qué padre, ¿no? Oye, ¿qué recomendaciones tendrías, por ejemplo, para los que quieren empezar a proyectar su trabajo al exterior? Así como algunos puntos clave. ¿Qué redes sociales te han dado a ti más proyección? ¿Qué prácticas? Bueno, pues de redes sociales, creo que las principales que a mí me han servido han sido Vimeo. Vimeo. Dribbble, Vihans, es creo que de las más importantes. Y de ahí se deriva, pues, no sé, tu sitio web, ¿no? Por ejemplo, donde tú lo quieras hostear, perdón, este, Facebook, Twitter, son también muy importantes, este, y no sé, hasta más, como no me gusta el término, pero hasta más Godin, si quieres decirlo, LinkedIn también es buena. O sea, siempre las empresas tienen su perfil, su profile, postean, tú puedes compartir tus cosas, mensajear. Y también hay mucho el chiste, ya hablando de tu chamba, es de que no te dé miedo subir lo que haces. Yo era muy tímido al principio porque decía, híjole, es que esto no está padre, no lo subo. O sea, locuro, obvio, ¿no? Pero ya es más como fácil para mí decir, ah, ok, sé que esto está bien, a mí me gusta, y ya no lo dudo tanto, porque mientras más lo pienso, pues menos lo hago, ¿no? Entonces, sé que, considero que debe tener un estándar, sí, para subirlo, también el, no sé, vestir tu post, ¿no? Tu, 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 tu portafolio, tu publicación. O sea, no solo subir tal vez un video, sino, y eso viene desde la cultura, desde cómo trabajas tú, a lo mejor hacer un making of desde que empiezas a trabajar, ¿no? Si haces un bocetaje, si haces un, este, animatic, toda esta storyboard, irlo guardando en una carpeta, almacenando, ordenando tus archivos, pues al final tienes como un caso de estudio que puedes subir, por ejemplo, a un Behance, ¿no? O hacer hasta un making of de, de Vimeo, si haces, por ejemplo, no sé, un mapping o algo, o sea, o hasta un dibujo, ¿no? O sea, hacer como un, como le dicen, fast drawing. Es que he hecho. Sí, pues como un video así, fast drawing, así, de cómo lo hiciste, ¿no? Eso, eso jala mucho, y muchas veces el cliente, bueno, a mí me han contactado y me han dicho, oye, vi tu proceso tal, no solo vi tu, tu Vimeo, vi tu otro profile, ah, ok. Sí, que el reclutador, o la gente que está buscando al artista, también le conste cómo, cómo trabajas, o puede ver cómo llegas al, al resultado. Claro, y bueno, pues el reel básico, ¿no? También. Un reel actualizado, ¿no? Bueno, ya, el mío dice 2016, pero, sí, pues dentro de lo posible. Ajá, que los proyectos, al menos estén al día, ¿no? Que estés como en tendencia, porque también esto del diseño, si tú voltas a ver dos o tres años para atrás, los proyectos empiezan a, en cierta forma, envejecer, por más que estén muy bien desarrollados, pues son de esa temporada, ¿no? En esa época, mantener como constante tu portafolio, no que esté actualizado. Y además uno está mejorando todo el tiempo, entonces empieza uno a ver como, los que en ese momento eran tu bebé y tu orgullo, dos años después dices, ay, ya empiezas a darle todas las arruguitas y todos los desperfectos. Sí, ya las cierras en el closet y le das cabezas de pescado. No, pero sí, 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 sí hay un progreso y sí se nota. Sobre todo cuando, cuando creo que te enfocas como en aprender tal vez una técnica nueva y la integras a tu trabajo, sí sientes de algún modo como, como, no, no, no incompleto, pero sí como que algo falta en lo previo. Entonces, no sé, también es bueno, por ejemplo, mezclar técnicas, no sé, o sea, no solo hacer, o enfocarte en un software, en una sola técnica, sino hacer trabajos como, pues que, que integren como todo esto, eso también viste mucho a los proyectos, por ejemplo. Y mostrar que tienes una diversidad de estilos que puedes ir manejando, me imagino, ¿no? O sea, si solamente haces un mismo tipo de contenido, por más interesante que sea, te estás cerrando como, ajá, a que solo te busquen por eso o no te busquen, supongo. Sí, también, es como un arma de aerofilos. Pros y contras, ¿no? Pros y contras, porque, por ejemplo, si eres muy bueno haciendo eso de ilustración, te pueden llamar muchísimo y empresas muy buenas para hacer ilustración, ¿no? Pero obviamente no te van a buscar para hacer animación, ¿no? Bueno, sí. Sí, depende de cómo les interesa. Sí, o si tienes, no sé, varios estilos de ilustración, a lo mejor, este, no sé, te dicen, no sé, ven que tienes cuatro diferentes, ¿no? Dicen, ah, ok, queremos este, pero ya tienes como un abanico de posibilidades que también es bueno. Si te da como más posibilidades de que exploren otros estilos, otros proyectos contigo, a que si te encasillas en un solo estilo, pues puede venir una muy buena racha de que eso, como decíamos, está en tendencia y lo están busque y busque y busque, que se vuelva algo recurrente o que en algún momento digan, ah, pues creo que solo haces, o que no se den cuenta que podrías hacer más cosas. A mí, por ejemplo, me ha pasado que ahorita como que está muy enfocada la cuestión de internet en la gráfica vectorial, ya sabes, como este diseño flat, vectores, infografías. A mí me contacto de repente mucho por eso, me gusta hacerlas, pero a veces es como de, oigan, pues también hago esto. Pero mi reel está casi lleno de todo porque es lo que más hago, entonces tengo como un arma de doble filo. Sí, pero Diego, pues es padre. Como tenemos audiencias de muy distintos niveles de conocimiento, hay amateurs, hay estudiantes, hay profesionales, voy a hacer una pregunta que a lo mejor a parte de nuestro público le parece boba, pero creo que es interesante. La diferencia precisa entre motion graphics y animación, para ti, ¿cuál sería? Porque siento que la línea es un poco borrosa. Ah, ok, híjole, pues sí lo es. No sé, para mí, por ejemplo, motion graphics, híjole, a ver, creo que puede ser más como una cuestión de que motion graphics es, puede ser desde una infografía que no necesariamente es un personaje, sino tal vez pueden ser elementos como textos, plecas, gráficos, pues animados. Bueno, al menos yo lo entiendo así, ¿no? No sé, animación, creo que para mí animación, por ejemplo, es un character animation o un rig 2D de un personaje, algo que involucre ya más como un setup de una escena o una narrativa más tradicional, por así decirlo, con un escenario, un personaje, una historia. Y el motion para mí es como una cuestión más informativa, puede ser desde una pleca hasta, aún te digo, una infografía animada. Pero yo creo que eso es como, depende también como el estilo, como la persona, ¿no? O la aplicación del resultado. O sea, sí es un, o sea, debe haber novios, pero para mí sí es como un tanto borroso. O sea, al final, el término de animación se usa de forma general. O sea, haz una infografía, para un cliente es una animación, pero para nosotros eso también puede ser una animación. Pero al menos te digo a mí, para mí es como, la animación es algo más tradicional, como un personaje rilleado en una escena, ¿no? En un set. Y tal vez la infografía, la cuestión de gráficos en movimiento, textos, plecas, es un motion graphics. Es una rama de animación que yo creo que hay, tal vez, como para la gente que, esta pregunta que dices, como quererlo ubicar, tal vez, ¿a qué va más orientado? Creo que los motion graphics van más orientados a la aplicación del diseño gráfico. Ajá. Cómo llevar el diseño gráfico a movimiento. Exacto, a movimiento. Entonces, podría ser un buen diferenciador porque tal vez, coloquialmente, consideramos más a la animación eso, a lo mejor a un personaje. Te lo dijo muy bien. O para el estilo. Pues, el tiempo se nos empieza a agotar. Creo que estuvo buenísimo esto para que la gente, es que es curioso, tal vez, para nosotros decimos, ah, Bija en redes sociales es súper efectivo, pero hay gente que está súper, súper, este, que todavía no se la cree que podrías tú estar trabajando para gente en otros países, en redes sociales y eso. Y realmente ya estamos en esa línea que lo que pasa, ¿no? Que Raúl desde su oficina está haciendo trabajos para gente del otro lado del mundo en diferentes horarios. Sí, de verdad, rápido, perdón, o sea, de verdad. Que no menosprecien la, eso, ¿no? Sí, es una cuestión de que ni siquiera debes de tener así como, o sea, puedes estar desde tu casa en chanclas, en short, con una playera rota, trabajando para un cliente grandísimo en un súper país. O sea, ya está así, o sea, se puede. Y la gente que recién está egresada, empieza, este, hay gente súper talentosa. Ya he visto así chicos de 21, 24, 25, que son súper buenos. Pero no se tienen confianza, o luego no suben todo porque no saben como la posibilidad que tienen y eso es bien importante. Háganlo y van a ver que los clientes llegan. Porque el cliente no distingue si tienes 40 o tienes 22. O sea, al cliente le importa lo que subes y si es bueno, te va a llamar. Pues está buenísimo y pues para que le echen ojo y se inspiren y vean como los resultados que entran a tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, pues en, este, en Behance, básicamente si googlean Rulas Calaca, así pegadito, me encuentran, pueden encontrarme en Behance como Rulas Calaca, Vimeo también, en Facebook, este, Dribble. Twitter. Twitter. Y sitio. Instagram. Rulascalaca.com.mx. Perfecto. Bien, pues vamos cerrando ahí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. A ustedes, a ustedes. Muy interesante, muy informativo. Bueno, pues, más, más invitados como tú, por favor. Ah, no, pues. Buenísimo. Perfecto, pues vamos con nuestra última sección del programa. Les vamos a compartir ahí un poquito de agenda para enero-febrero. Seguimos avanzando. Seguimos. Y seguimos con Agenda Cultural. El día de hoy les vamos a hablar sobre Carnaval de Bairdorá, específicamente su circuito de arte. Es una nueva actividad que están proponiendo en este festival de las estacas morelos, en el que van a tener artistas haciendo obras efímeras, instalaciones más específicamente. Sí, pues recomendarles Bairdorá es este festival de música que se celebra cada año. Tenemos aquí en pantalla para que le echen ojo. Está bastante agradable, muy buen clima. Y, pues, el llamado y que nos concierne ahorita es esto, de que van a llevar a algunos artistas invitados a hacer arte e instalación. Por ahí van a estar Flamingettes, que son toda una presencia ahorita también ya en el mundo de la animación. Martín Ferreira, Space Time, Lau Rivera, Coco Elbu. Que le echen ojo, entren ahí a designario.com. Tenemos una nota con todos los detalles y también invitarlos a animarse, que vayan. Hace un par de ediciones, cuando iba arrancando este festival, nos invitaron a cubrirlo y, pues, recomendado totalmente. Ahí nos consta, fuimos, ya lo probamos y, pues, muy, muy buen evento. Además de que el Carnaval de Bairdorá es un evento sustentable. Compensan en un 100% su huella de carbono. Lo estuve leyendo, muy interesante. A través de Scolelte, que es una iniciativa de Ambio. Compran bonos para compensar sus huellas de carbón. Entonces, todo lo que se daña al medio ambiente durante el festival, se compensa reforestando en zonas de Chiapas, de Tabasco. Además de que los vasos que utilizan son biodegradables. Hay una conciencia sobre las situaciones difíciles en que nos encontramos en el planeta. Y están haciendo algo al respecto. Me parece digno de aplaudirse. Sí, pues, vayan. De hecho, el festival es bastante amplio. Tienen varias actividades, aparte del gran cartel de músico, para que vayan a descubrir. Traen una curaduría bastante interesante. Y, pues, la recomendación. Este festival se realiza en febrero. Entren a Bairdorá y también en designare.com pueden encontrar un poquito más de detalles de lo que va a ser el circuito de arte. Que lo tengan al pendiente. Por si ustedes también son artistas, acérquense. Y para próximas ediciones, tener presencia también, ¿no? Otros espacios de exhibición y de apreciación. Y pasando a más recomendaciones en febrero. Llegan las talleres de Anima Studios, que les hemos estado recomendando desde el año pasado. Ya algunas cuantas veces. Y, pues, viene el taller de Divino, que fue uno de nuestros invitados. Les invitamos también que le echen ojo a nuestros programas anteriores. Tuvimos una charla con él, desarrollador, artista de desarrollo visual. Que trabajó en Guardianes de Oz, Las Leyendas, Pickle Banana Cricket, que es una producción de Nickelodeon que llevó Anima. Y también van a tener un taller de producción en línea. Los talleres duran tres meses. Inician el 3 de febrero. Y están a buen tiempo. Si están viendo este contenido por ahí de enero, tienen oportunidad todavía de tocar puerta y ver si alcanzan lugar. Entonces, bastante recomendable trabajar con profesionales de uno de los estudios más grandes de Latinoamérica. Están a tiempo de inscribirse, pero no están a tiempo de animatón, porque ya se nos acabó. Se nos acaba. Lamentablemente. Sí, se nos acaba. Se nos está acabando un nuevo animatón. Pero aprovechando que Raúl está aquí con nosotros, teníamos ganas de que nos platicara. ¿Alguna recomendación interesante en este año que empieza de alguna animación que hayas estado viendo? Ay, pues, bueno, yo crecí viendo mucho anime japonés, ¿qué te puedo decir? Pues, no sé si sea nueva, pero todas las películas de Makoto Shinkai creo que son buenas. Creo que ahorita en Netflix está la de Your Name. Antes Garden of Wars, que también es buenísima. Series, ¿qué les puedo decir? Pues, todo lo de Samurai Champloo es muy buena. Todo lo que hace, no sé, Kill la Kill es muy buena. Híjole, es que no. ¿Te has asomado a Devilman Cry Baby? No. La acaban de sacar en Netflix y es de Masaki Yuasa. Ah, no, no. El director de Mind Game y que hizo un episodio Adventure Time, un montón de cosas locochonas. Ay, no lo he visto. Y sí, yo el otro día ahí me lo encontré, tru, tru, tru. Y bueno, para los que tienen Netflix está súper a modo. Ah, órale, qué bien. Órale, no, no lo he visto. ¿Sabes cuál? Empecé a ver que está muy fea la de... Una de Caballos de Zodiac cuando la vean. No, no, no. Una de esas nuevas. Pues, una de los Caballeros Dorados. Pero ya es así como anime muy chafa. Híjole, chafa. Sí, no tiene nada que ver con la viejita. Y me da mucha risa que mi sobrino está viendo Dragon Ball Super. Y yo también. Pero solo la vean las y son fans. Así que de todo. Perfecto. Pues ahí están las recomendaciones. Y antes de cerrar, comentarios de la comunidad. Por ahí nos comentó Janet CD en nuestro canal de YouTube. Simplemente nos manda un... Me encanta su canal. Entonces, muchas gracias. Gracias. Y los invitamos a que comenten, que nos manden también sus recomendaciones de qué animaciones consideran que vale la pena ver, que más gente debería descubrir y conocer. Mándennos en los comentarios, ya sea en el Facebook de Presumiendo México, de las redes de Ultra, o sea, México, de Signario Media. Ya entren a visitar, déjenos comentarios. Les recordamos que este contenido se va a empezar a transmitir en vivo o se está transmitiendo ya. Se está transmitiendo. En vivo. Y que aparte lo pueden revisitar en el canal de YouTube de Signario Media para que se echen los episodios anteriores. Y pues la idea es que estos contenidos no caduquen. Aparte, digo, la agenda cultural se va, pero los invitados... Tienen dos pies, ¿no? Esperamos que tengan algo ahí que puedan ver y que les funcione y les sirva. Lo de hoy y lo de siempre. Sí. Está padre, véanlo también igual mientras trabajan. Yo así la hago. Veo, mientras trabajo, veo, escucho, pues, podcast. Es buena terapia. Esto funciona perfecto como un podcast. Si no quieren ver nuestras carotas, se van a perder de mucho y van a seguir con lo importante. Sí, exacto, sí. Es siempre bueno. Perfecto. Perfecto. Pues cerrando, Bastián. Yo fui Bastián Pascal. Pueden buscarme como arroba school cool en Twitter, Facebook o donde gusten. Y aquí estuvo también. Dabne Jesús. Pueden encontrarme en Twitter como arroba Dabne. Los invito también a seguir la red de Designare Media, designare.com, designare con doble S. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Y agradecer a Presumiendo México porque hacemos uso de sus instalaciones. A SAE México que nos está apoyando en la producción de este contenido. Y pues los invitamos. Y a todo el equipo en cabina, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Y a todo el equipo en cabina, muchas gracias. Y a todos, chicos, gracias, chicos. Y a todos, chicos, gracias. Y a todos, chicos, gracias. Y a todos, chicos. Gracias, chicos.